¿Qué tal, Alonso? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Te quiero preguntar, para comenzar con todo, ¿qué significa para ti que el museo haya sido parte del TIF? Necesito saber si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? ¡Tira! ¡Me pudiste sacar un ojo! ¿Te moviste? Sí, bueno, sí, fue el estreno norteamericano del museo en Toronto, entonces fue emocionante como llevarla de este lado del mundo, también al público angrioparlante, que sí es diferente, pero jaló muy bien, fueron funciones muy bonitas, muy cálidas. Entonces, Toronto es un festival como donde el público es especialmente entusiasta y amable, entonces fue como muy chido. De acuerdo. Y te pregunto, ¿qué tanto cambió la película desde la idea original hasta el corte final? Mucho, cambió mucho la película, siempre digo, es un proceso natural, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé cómo sea para otros directores, pero para mí, en todas las cosas que he dirigido, en mi otra película y en mis cortos, cuando hago teatro, es un proceso de descubrimiento que no para hasta el mero final. O sea, cambio cosas en la sala, incluso ya en la sala de mezcla, cuando está ya cortada la película completamente, todavía hay chance de resignificar cosas. Entonces, sí, cambia constantemente y me gusta que sea así, que sea como un viaje de descubrimiento, ¿no? Para mí no tendría mucho sentido o no me veo haciendo una película en donde sé lo que voy a hacer exactamente y eso lo hago, ¿no? No funciona así, funciona más de una manera más intuitiva, es más para mí es como esculpir, como irle quitando cosas y descubriendo la forma. ¿De qué manera fue que cambiaron, bueno, si es que lo cambiaron los comentarios tempranos antes de la estrena de la película o, bueno, antes del corte final, ¿de qué manera afectó la producción? Pues, mira, esta vez la película la enseñé poco. Normalmente los directores mostramos la película a gente que nos puede dar un feedback, una retroalimentación útil o gente en la que compartimos estéticas o intereses filmicos. Entonces, pero esta vez la mostré muy poco, la mostré a un puñado de gente en la que confío porque de pronto si la muestras mucho te puedes perder, ¿no? Corros el lunes, ¿no? Entonces realmente no cambió tanto la película a través de la retroalimentación de la gente, fue más bien un proceso mío personal como de irme dando cuenta qué le sobraba, qué faltaba. Sí, cambió, cambió mucho, o sea, en el proceso de la edición. El primer corte duraba casi cuatro horas y ahora dura dos horas, seis minutos. ¿Cómo fue la creación de la propuesta estética audiovisual y la relación con el fotógrafo? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo trabajo mucho con Damián García, que es mi fotógrafo. Con él hice güeros y hemos hecho varios cortos y hasta series y hemos hecho de todo. Entonces ya tenemos una relación como muy, y además es de mis mejores amigos. Entonces ya hay como una, nos gustan, nos entusiasman las mismas pelis. Es muy gozoso trabajar con él. Sobre todo es muy divertido. Entonces realmente como que la relación con esa parte siempre fluye muy bien y es más bien como, lo que tratamos de hacer es encontrar una serie de reglas. O sea, no filmar a lo loco o a lo tonto, sino hacernos una especie de mandamientos para la película, como mandamientos estéticos, ¿no? Como decir, a ver, esta película... En el caso de Museo, queríamos filmar en 35 milímetros por la gama de color, por las limitantes que nos iba a poner en el set también, como decir, no podemos filmar a lo loco, no podemos hacer cobertura de varios lados, sino que tenemos que ser muy deliberados con cada emplazamiento. Yo quería esta película por la temática y por el tono que quería, quería que tuviera pocos emplazamientos y como bien puestos. Entonces, esa era la idea. Y luego, por ejemplo, algo que ocurrió un poco por azar, o más bien por las circunstancias, fue que hay muy poca profundidad de campo en la película, ¿no? Casi siempre el foco está en los primeros planos. Y esto fue algo que se fue dando porque en muchos de los lugares donde filmamos no podíamos vestir todo de época y no queríamos limitarnos de poder hacer planos largos, por ejemplo, en los coches o tal. Entonces, teníamos que dejar el foco al frente y usar menos y menos profundidad de campo para que no se viera el 2016, que fue cuando filmamos, atrás, el 2017. Y luego ya nos dimos cuenta que eso se volvió parte de la estética de la película, que hubiera poca profundidad de campo. En fin, hay como, son cosas, es una combinación de las circunstancias y hacer lo mejor que puedes con las circunstancias y seguir tus mandamientos. Ya. Hola, yo soy Alonso Ruiz Palacios, soy el director del museo y los invito a ver la película a partir del 26 de este mes en cines en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias. Eso no sé.